¿Cuándo glorifican el nombre de Dios? Amén Génesis 43 del 26 al 34 Que lo tenga, diga amén Espérame tantito, ya casi llego Ya estoy a la vuelta de la esquina ¿Cuándo ya lo tienen? Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor del 26 al 34 Y dice ¿Vinó José a casa? Y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa Y se inclinaron ante él hasta la tierra Entonces les preguntó José ¿Cómo estaban? Y dijo ¿Vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron Bien, va tu siervo nuestro padre Aún vive Y se inclinaron e hicieron reverencia Y alzando José los ojos Vio a Benjamín su hermano Hijo de su madre Y dijo ¿Es este vuestro hermano? ¿De quién me habláis? Y dijo Dios tenga misericordia de ti Hijo mío Entonces José se apresuró Porque se conmovieron sus entrañas A causa de su hermano Y buscó donde llorar Y entró a su recámara Y lloró ahí Y lavó su rostro Y salió Y se contuvo Y dijo Poned pan Y pusieron para él aparte Y separadamente para ellos Y aparte Para los egipcios Que con él comían Porque los egipcios No pueden comer pan Con los hebreos Lo cual es abominación Para los egipcios Y se sentaron delante de él Y el mayor Conforme a su premuginatura Y el menor Conforme a su menor edad Y estaban aquellos hombres Atónitos Mirándose el uno al otro Y José tomó viandas De delante de sí Para ellos Mas la porción De Benjamín Era cinco veces mayor Que cualquiera De la de ellos Y bebieron Y se alegraron Con él Señor te damos gracias Esta tarde Por permitirnos estar Juntos en tu casa Nuevamente Señor Este domingo Que lo dedicamos para ti Te doy gracias Porque estás aquí Con nosotros Eres bienvenido Espíritu Santo Y te pedimos Que tú hagas estragos En nuestra vida Señor Que tú cambies Aquello que hayas de cambiar Aquello que hayas de transformar Señor Por medio de esta palabra Te pedimos Que tú la transformes Te pedimos Que tú hables A nuestra vida Que aquello que Que esté mal Se componga Señor Y te pedimos En esta hora Que nos des Ojos para ver Oídos para escuchar Y corazones Para recibir Señor Tu palabra Señor Y como siempre Señor Este vaso de barro Te da a ti Toda la gloria Y toda la honra Señor Te pido que tú hables Hoy a través De mi Señor Úsame como tu títere Como alguien nada más Que habla de parte De ti Señor Como una voz Que clama en el desierto Te doy gracias En esta tarde Por tu iglesia En el nombre de Jesús Todos decimos Amén Ahí en esta historia Nos habla acerca De José Y sus hermanos Si se acuerdan Quien es José José era hijo De Era hijo De Jacob Él era el onceavo Hijo de Jacob Y sabemos La historia de José Verdad que los vendieron Sus hermanos Y sus hermanos Lo mandan a Egipto Unos Ismaelitas Se lo llevan a Egipto Y luego es esclavo Y luego va a la cárcel Y todos esos Procesos que vivió José Pero José vivió Esos procesos Siendo joven Verdad Y dejó que Dios Controlara su vida Y dejó que Dios Lo llevara incluso Hasta la cárcel Verdad Con problemas Con diferentes cosas Pero incluso en la cárcel Dios lo tenía preparado Para encontrarse Con el copero del rey Verdad Y luego llegar hasta El palacio del rey Y después de todo Ese proceso que vivió Durante casi 20 años Llega al palacio del faraón Y se convierte en el segundo Después del faraón Verdad Incluso hay una parte De un historiador Y también parte En otra versión De la biblia Dice que Él era el padre De faraón Quiere decir De que faraón Le hacía los mandados A José Verdad No quiere decir Que él sea el rey Definitivamente Pero ahí nos da entender De que José El faraón Le pedía permiso Para hacer cualquier cosa Le decía Oye quiero edificar tal cosa Pero crees que está bien O sea prácticamente José Se volvió En el faraón De Egipto Verdad Todas las personas Prácticamente lo trataban Como rey Dice que cuando llegaban Ante él Se inclinaban Ahí nos habla incluso De que sus hermanos Se inclinaron Verdad Ahí la profecía Que él había visto En sueños Que las espigas Y las estrellas Iban a inclinar Delante de él Ahí se cumplió Cuando ellos llegan Y aquí desde el principio En ese versículo 43 Nos dice En el capítulo 43 Nos dice que ellos Llegaron a la casa De José Y se postraron En tierra Que quiere decir Que ellos se arrodillaron Y ahí se estaba cumpliendo Cada rato la profecía Verdad Porque ellos lo tenían Que hacer Porque eran súbditos De José Prácticamente Y ahí nos habla La Biblia De que le llevan A su hermano Verdad El hermano menor Lo llevan Ante José Y José Lo recibe A su hermano menor Y dice que La Biblia Que sus entreñas Se conmovieron Verdad Este José Era 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 El hermano mayor De Benjamín Porque ambos eran De la misma madre Y del mismo padre Si recuerdan Que Jacob Tenía diferentes esposas Verdad Tuvo cuatro esposas Con los que tuvo Doce hijos Y una hija Y nos habla acerca De que Ahí José Está con su hermano Y de verdad Que le impacta Lo que está haciendo Ahí su hermano Verdad Y le llena su vida Ver que su hermano Llegó Y él se asombra Y dice Guau Mi hermano Está aquí Los hermanos De José No sabían Quién era José Verdad Hasta ese punto Ellos no sabían Quién era No sabían Quién era José Pero José Si sabía Quiénes eran ellos Y también Sabía Quién era Benjamín Sabía Quién era su hermano Su hermano De carne Que estaba ahí Delante de él Tratándolo Como si fuera Un rey Verdad Dice ahí la Biblia Que no se contuvo Y se fue a su habitación Y se puso a chillar Ahí Verdad Y luego salió Y se limpió la cara Y todo Verdad Es como cuando Cuando una chica Lo deja a su novio Y no quiere que su familia Lo sepa No se han dado cuenta De eso Se pelean con el novio O algo Y la chamaca O el chamaco Se van a su cuarto Ahí están chillando Verdad Como dos horas Y luego ¿Qué hacen? En el espejo Y aparentan Estar bien Verdad Ya salen Con sus papás Allá Papá Si vamos Vamos al cine Pero están Bien tristes Y están conmovidos Pero aún así Aparentan Estar bien Si o no Y aquí nos dice La palabra de Dios Que eso hizo José Dice Sus entrañas Se conmovieron No se cuando Ustedes se las han Conmovido las entrañas Alguna vez Pero eso es algo Increíble Es como cuando Vemos a alguien Que no hemos visto Durante años Yo me acuerdo Que mi papá Cuando Él estuvo separado De su papá Durante 22 años Imagínense 22 años Tiene casi mi edad De que no la había visto Y me acuerdo Que cuando era pequeño Yo vi a mi papá Mi papá Es de las personas Que son serias Verdad Él llora Adelante de la presencia De Dios Pero casi nunca Lo vemos así como que No se Conmovido Tremendamente Pero yo vi a mi papá Llegar a la casa De mi tía Entrar por la puerta Entró Y yo ya estaba En la casa Yo ya sabía Quien era mi abuelito Ya lo había saludado Pero mi papá No lo había visto Por 22 años Y mi papá llegó Y este Y ni siquiera había entrado En la puerta Ya se había puesto A chillar Ya casi venía De rodillas Llorando Hacia mi abuelito Y me acuerdo Que mi papá Se puso a llorar Como niño Y abrazó A mi abuelito Y fue un encuentro Tremendo Porque esa clase De encuentros Que no No es No es un encuentro Así de sencillo Es como cuando alguien Va a un lugar De viaje Mucho tiempo Cuando alguien Se va a estudiar A otra ciudad Y regresa No sé cuántos padres Saben que se siente eso Cuando sus hijos Van lejos Y regresan a su casa Después no sé En las vacaciones Y lo aceptan Otra vez en casa Y es una emoción Que tiene toda la familia Le preparan globos Le hacen un montón de cosas Yo me acuerdo Que hace tres años Fui a Morelia Y nada más Porque me fui No sé Como cinco días Mi familia Me hizo una gran fiesta Regresando de Morelia Yo dije así Como que wow Como que quieren Que yo me vaya más seguido Porque Como que luego Ni me quieren por aquí ¿Verdad? Los chavos saben Que se siente eso ¿Verdad? O sea Estás ahí Y regresas a tu casa Y este Y no sé Cuando regresas Todos te quieren Ay hermanito Te extrañé Ay Y tu mamá no Abrazándote Ay mi hijito chulo Y todo ¿No? Ya después de dos Tres semanas Que ya estás ahí Ya te inician a regañar Ya te inician a decir cosas ¿Verdad? Ya se les va pasando La emoción Pero pues Es prácticamente Lo que pasó aquí En esta historia ¿Verdad? Y nos habla acerca De la vida De José Que José Ya estaba Estaba siendo Como tipo rey Y llegaron sus hermanos Obviamente a sus hermanos Medios hermanos Mejor dicho Porque no eran hermanos De madre y de padre Medio los odiaba ¿Verdad? Le recordaba todavía No los había perdonado No los había Este Aceptado Como sus hermanos Porque le habían hecho Algo terrible Pero a su hermano menor Él sabía Que no tenía la culpa Él sabía Que ni siquiera existía Cuando José Lo llevaron preso Y por eso Él se asombra Que él llega ¿Verdad? Y hay algo Que nos habla ahí La Biblia Acerca de la iglesia La iglesia Debe ser Como Benjamín Tiene que regresar A los brazos De Dios siempre Y ahí nos habla Acerca de eso ¿Verdad? Y nos habla acerca También de que Benjamín Le dieron porciones De comida mayores A la que El hermano mayor Ya más a rato Vamos a hablar de eso Pero le dieron Porciones mayores Y yo quiero dar Algunas características De una iglesia De porciones mayores Esta Esta tarde No sé cuánta iglesia De porciones mayores Hay aquí ¿Verdad? Pero quiero dar Algunas características De eso De lo que Acabamos de leer Y miren La primera característica De una iglesia De porciones mayores Es la siguiente Dice Una iglesia De porciones mayores Será conocida Por lo que hace José dijo Este es el hermano Del cual me han hablado Ahí en el Primer La primera característica De una iglesia De porciones mayores Será conocida Por lo que hace Ahí José dijo Este es el hermano Del que me habían hablado Ustedes Quiere decir Que antes Les habían hablado Cerca de él En capítulos anteriores Hablan acerca De Benjamín Los demás hermanos José ni siquiera Sabía que existía Benjamín Pero ahí Ellos empezaron A hablar de él Pero empezaron A hablar de él Bien ¿Verdad? Y también La iglesia En el siglo XXI La iglesia Tiene que Oírse bien Allá afuera La gente Tiene que hablar Bien de la iglesia Amén Ahí nos habla Cerca de que La iglesia De porciones mayores Tiene que ser Una Iglesia Que se conoce Por lo que hace ¿De qué me refiero Con una iglesia? Me refiero a todos Nosotros A la iglesia Aquí A la iglesia En las diferentes Campos que tenemos En México En el Estado No sé Otras organizaciones Cristianas Cualquier iglesia De esa iglesia Nos está hablando Y también hablo Directamente así Porque en internet Obviamente Algunos no son De nuestra iglesia Y estoy hablando Acerca de que En la iglesia Tiene que darse a conocer Por las cosas que hacen Una iglesia Siempre que hace algo bien Nadie lo reconoce Cuando hace algo mal Todos dicen Ah, fueron los de allá Fueron los de Torrefuerte ¿Verdad? Luego dicen cosas malas ¿No? Cuando hacemos cosas buenas No dicen nada Pero cuando hacemos cosas malas Sí Pero hay algo tremendo Que yo quiero decir También a la gente De internet Que aquí en Chiapas Hay un tremendo Avivamiento de parte de Dios Y es algo Yo he estado en No, no Un aplauso fuerte a Dios No se quede con las ganas Hay muchos lugares Donde yo he estado En la república Que presumen De ser No se Unas mega iglesias O ser Gente de mucho éxito En el evangelio Porque llegaron Cinco personas Ahí a la iglesia Y yo digo Y no es lo malo Lo malo no es De que estén llegando Las personas Que lleguen las personas Gloria a Dios Lo malo es que te glorifiques Por algo que ni siquiera Es sorprendente Delante de Dios Porque para Dios Nada es sorprendente Lo que nosotros hacemos Es solamente el trabajo Que nos dejó hacer No estamos haciendo otra cosa Y hay gente Que veo en otras iglesias En otros estados Que yo voy Y ahí están Y ahí están Ah esta iglesia Es una iglesia relevante Una iglesia Que está accionando Llegas a su iglesia Y es una iglesia Muy pequeña Comparación de tanto Tanta cosa Que dicen ¿Verdad? Y yo he estado En toda esta En la república mexicana En no sé Como en 15 estados De la república Y yo veo Esa situación En cada iglesia ¿Verdad? Veo en lugares Donde vamos Y actúan Como si fueran Superiores a ti Dicen Ah es que En nuestra iglesia Se llama tal Y nuestro pastor Es tal Y somos bien chidos Nosotros Bien geniales ¿No? Pero una iglesia Se da a conocer Por lo que hace Y la iglesia En Chiapas Es una iglesia Tal vez Apartada Tal vez aislada De a veces De los demás Porque a veces Piensan que en Chiapas Es como una selva Y en medio Hay iglesitas pequeñas ¿No? Así se imaginan La iglesia en Chiapas Pero realmente Aquí en Chiapas Hay un avivamiento Increíble Que no se ha visto En otros estados El El Hasta hace un Un par de Creo que el año pasado Los años anteriores Estábamos viendo Estadísticas Con las iglesias En una reunión Del consejo apostólico Bueno O de las iglesias De aquí de Chiapas ¿Verdad? Y estaba viendo eso Y ellos decían Que según el INEGI Y según otras organizaciones En Chiapas Está la mitad Casi la mitad De la población Son cristianos El 43% De la población En Chiapas Son cristianos Y ese anuncio De la población ¿Verdad? unos, en vez de darse cuenta que este lugar es el lugar donde nosotros tenemos que estar más unidos para seguir expandiendo el reino de los cielos, porque si nosotros estamos unidos y nos amamos los unos a los otros, entonces vamos a seguir dando de que hablar, es como una televisora que pasa en verdad, te damos de que hablar, con torre fuerte, no va a cambiar verdad, porque tenemos que dar de que hablar allá afuera, la gente tiene que decir, ah esos son los de torre, ah esos son de Chiapas, ah esa es la iglesia en Chiapas, tiene que darse cuenta de que aquí habemos hermanos, habemos amigos que estamos haciendo un estrago en nuestra ciudad, que es un estrago algo, algo extremecedor, algo que los demás no han hecho antes, mucha gente se sorprende de lo muy poco que se ve el avivamiento en otros lados, en otros lados ven una sanidad y lo pasan por enlace, por TVN, por no sé dónde lo pasan, milagros que ocurren tal vez en México, pero en otras partes y un solo milagro, nosotros vemos en los encuentros de 10 a 15 milagros en un solo encuentro y no estamos exhibiendo todo eso, pero sabemos que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros, y mucho de la población cristiana en México quizás no voltea a ver a Chiapas y no voltea a ver y a darse cuenta que realmente estamos haciendo las cosas, en enero tuve la oportunidad de estar con hijos de pastores de todo el país, gente del norte, gente del centro, solamente los hijos de pastores más influyentes de la república estábamos ahí sentados, y yo no sé por qué me llamaron a mí, pero estaba yo sentado, verdad, era de Chiapas y nada más otro hijo de pastor que se llama igual que yo, estábamos ahí y éramos los únicos dos de Chiapas, pero el otro muchacho está más involucrado en la política y todo ese rollo, verdad, en la iglesia no muy, y él nada más dijo, bueno, pues yo, yo pues estoy en la política y pues desde mi trinchera yo apoyo a la iglesia, ese rollo que tienen los políticos, verdad, porque no ayudan para nada a veces, verdad, pero el asunto es de que yo no dije eso, cuando me pasaron el micrófono a mí le dije, saben qué, mi nombre es Unibravo, soy hijo del apóstol Dimas Bravo de Torrefuerte en Chiapas, y le dije, en Chiapas hoy por hoy es el estado con más avivamiento, nuestras iglesias están creciendo, nuestras iglesias están llenando de personas que están confiando en el Señor, personas que están creyendo en Él, y le empecé a decir, saben qué, Chiapas es la, es como dicen los chavos, no, es la neta, les dije, porque en Chiapas sí se están haciendo las cosas y sin recursos, muchos de otros ministerios tienen recursos de Estados Unidos, de no sé dónde, pero aquí solamente con la semilla de las personas que están en este lugar y las que están en otras organizaciones se están haciendo las cosas. En otras iglesias, y lo que está haciendo la iglesia de Chiapas es impresionante, pero debemos de continuar así, no hay que dejar que el Espíritu Santo se vaya de nuestra tierra, porque aquí nosotros salimos a la calle, salimos a evangelizar y de seguro alguien se convierte. En otros estados no pasa eso, más bien les pegan, más bien les tiran piedras, pero en este estado es una tierra donde Dios está haciendo florecer el Evangelio, y eso es algo que no pasa en muchos lados, y es por eso que la primera característica de una iglesia de porciones mayores es que está dando de qué hablar, pero también tenemos que dar de hablar con nuestra vida, no solamente con lo que hace nuestra iglesia, no solamente con lo que hacemos allá afuera, ah vamos a evangelizar, bueno está bien, hay muchos que buscan con lo que hacen hacer contienda contra otros, y que es eso de que, ah vamos a hacer dramas porque aquellos hacen dramas, ah vamos a hacer esto para contrarrestar aquello, no pelees contra el mismo cuerpo de Cristo, eso no puede ser, la Biblia dice, si alguien pelea contra sí mismo no va a poder hacer nada, dice como va a pelear un propio reino contra sí mismo, ni siquiera el diablo hace eso, pero la iglesia sí a veces, nos peleamos entre nosotros, ah que chido es que yo hago esto y el otro, eso no importa, lo que importa es que Dios sea exaltado, eso es lo más importante y bueno ahí la palabra de Dios nos habla acerca de eso y también acerca de que nosotros tenemos que dar un ejemplo en nuestra vida, hay algo que están promoviendo ahorita, tuvimos la oportunidad de estar con un senador y decírselo también, de que en México ya quieren prohibir que la gente salga a evangelizar a las casas, que haya gente en la, no sé, evangelizando allá afuera, este, no sé, haciendo bulla, haciendo eventos masivos cristianos, nos quieren prohibir hacer eso, y algo dijo, algo muy cierto que me dijo mi papá, dijo, eso es muy malo, pero también si dejáramos de hacer eso, entonces se miraría la verdadera iglesia, porque ve, somos cristianos cuando nada más estamos en un evento, cuando estamos en la iglesia, cuando salimos con nuestros amigos a evangelizar, pero porque vamos en bolita, verdad, como lo de Juan Gordo, de repente, ah porque vamos en bolita, ahí sí, ahí sí voy, pero solos no vamos, y en nuestra escuela damos un mal ejemplo a los jóvenes, verdad, en nuestro trabajo a los adultos también dan un mal ejemplo, aquí están, ah pues que chido, el hijo del pastor, que padre, pero ya en su trabajo están diciendo majaderías y actuando como si fueran más mundanos que los que están ahí, entonces tenemos que ser una iglesia de porciones mayores, que entiende eso, una iglesia de reino, que entiende que no solamente es nuestra iglesia lo que hacemos aquí, sino también lo que hacemos cada uno, que la gente tiene que empezar a confiar en nosotros, no porque seamos muy buenos, sino porque Dios nos da la gracia para hacerlo, debemos entender eso y salir allá afuera y estar en nuestro trabajo, estar en nuestra escuela y que la gente nos voltee a ver a nosotros como una esperanza, como algo que los demás no tienen que decir, ah ese cuate se porta bien, pero no se porta bien nada más porque le dice su pastor, lo hace porque realmente ama a Dios, tenemos que dar de qué hablar, que digan, ah ese señor está prosperando en sus negocios porque está diezmando, está siendo fiel a una iglesia, realmente ese es su secreto, que la gente descubra que nuestro secreto es Jesús, que no descubran, ah no si hace tranzas y hace trueques con los políticos, no, no tienen que enterarse de cosas que no edifican, tienen que enterarse de que Jesús es el secreto de nosotros, el secreto de nuestro éxito, el secreto de lo que ganamos, el secreto de nuestra vida es Él, tenemos que ser una iglesia, si una iglesia que está dándole a otros un reflejo de Cristo, la Biblia dice que somos como cartas abiertas, quiere decir que la gente va a ver en nosotros a Jesús hay una canción que a mí me gusta mucho que cantó el hermano Juanito hace rato que dice así, tu luz brillando en mí a través de mí, quiero ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que, tú eres vida, tú eres la esperanza, para que estamos en esta tierra, ah para hacer negocios, ah para que me guste tal chica, ah para que este no sé, le se infila a mi esposa, ah para que haga tal cosa, no, no estamos para eso, estamos para exaltar a Jesús en esta tierra, esto de enseñar la iglesia solamente es un ensayo para estar en el cielo, estamos muy poco tiempo aquí verdad, hay gente que vive hasta ochenta, cien años pero la Biblia dice que ya es como pesadez y cansancio verdad, pero el asunto es de que tenemos que tener un propósito en nuestra vida y el propósito principal debe ser Jesús, no es malo que usted tenga un negocio, no es malo que usted tenga buenas cosas pero no quiere decir que eso sea su propósito y ese sea el secreto de su éxito, porque muchos dicen, ah es que porque tengo mi tortillería, yo tengo mi panadería, mi carnicería, eso es algo que Dios le dio y si Dios le dio eso y le dio la inteligencia para hacer negocios no vino de parte de usted, Nabucodonosor dijo, ah de donde se crearon los jardines colgantes todo eso, ah eso todo yo lo inventé, dijo Nabucodonosor y Dios lo volvió una bestia, literalmente dice la Biblia que comía pasto y le crecieron las uñas, así que si usted no quiere darle la gloria a Dios por lo que usted está haciendo, entonces usted es una bestia, así de fácil ¿por qué? porque todas las cosas que nosotros hagamos, ganemos o fracasemos, tenemos que darle la gloria a Dios, tenemos que decirle Señor gracias, sabes que fracasé, pero alguien yo oí una frase que me gustó mucho que decía esto, decía, no podemos borrar los fracasos de nuestro pasado y si pudiéramos borrar los fracasos de nuestro pasado, entonces quitaríamos la sabiduría de nuestro futuro, ¿por qué? porque en el futuro ya no volvemos a hacer lo mismo, lo que hacemos mal, ya no lo repetimos, decimos, ah me salió mal el negocio con ese tipo, pues ya no lo vuelve a hacer, ah ya me salió mal esta mujer, pues ya no se vuelve a casar con ella, ¿verdad? porque ya aprendió de su pasado y aquel que no, aquel que recuerda su pasado estará condenado a repetirlo en el futuro, el futuro va a haber otra vez y va a ser lo mismo, por eso la gente que no tiene a Cristo no cambia, porque regresan a lo mismo, ah voy a dejar el alcohol, el uno de enero, ah voy a dejar el alcohol y voy a ser un buen padre y todo eso y a los dos, tres meses ya están cayendo de borrachos otra vez, ¿pero por qué? porque están cayendo en lo mismo, pero cuando nosotros como cristianos nos damos cuenta de que nuestro pasado era malo y entendemos que la Biblia dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces entendemos que Dios está guiándonos y eso es lo que nos habla y también dice ahí la palabra dice que el pequeño vendrá ser mil y el menor llegará a ser un pueblo fuerte, estamos hablando de Benjamín ¿verdad? acerca de lo que él hizo y bueno quiero dar la segunda característica, dice segunda esa iglesia conmueve el corazón de Dios todos los días, aquí la historia de que nos acabamos de leer ¿qué nos dice? dice que cuando José vio a Benjamín sus entrañas se conmovieron nosotros tenemos que conmover el corazón de Dios, así como Benjamín conmovió a su hermano porque eran hermanos de sangre, eran hermanos directos prácticamente y entonces le dijo eso, eso le pasó a José salió corriendo a su habitación y se puso a llorar ahí cuando usted y yo adoramos a Dios, él nos ve y sus entrañas son conmovidas, algo que entendemos es que Dios busca de que sus criaturas inteligentes y sus hijos le adoremos, por eso la Biblia dice que todo lo que respire alaba a Dios, porque si tú alabas a Dios entonces Dios se conmueve, ¿cómo pretendemos que Dios nos ayude si nunca le adoramos? yo algo entendí hace unos días que muchas veces le pedía cosas a Dios, que Dios trae esto, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer tal cosa, pero nunca lo adoraba y algo que entendí que lo que dijo el David en Salmos dijo, ni siquiera he dicho la palabra de mi boca y tú ya lo estás cumpliendo dice eso porque conmovió el corazón de Dios, porque tú te acercas a Dios a adorar y él sabe que es lo que necesitas y no necesitas decírselo porque él ya sabe lo que tiene que hacer por ti y cuando saben que nosotros tenemos un hermano mayor en Romanos 8.29 dice porque a los que antes conoció también a los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, cuando dan gloria a Dios por eso, que él murió por nosotros simplemente porque nos amaba y se volvió nuestro hermano mayor, ¿verdad? dice que él es nuestro hermano mayor, entonces nosotros somos los hermanos menores y José y Benjamín eran los dos hermanos tenían medios hermanos pero ellos dos eran hermanos y José era mayor y Benjamín era menor y aquí nos habla acerca de eso que él se volvió nuestro hermano mayor y nosotros somos los menores. Esta iglesia aquí en Torrefuerte es una iglesia generacional, aquí no vienen solamente viejitos, solamente adultos, solamente jóvenes, solamente señoritas, no, aquí venimos de todo. Y también, algo que hay que entender hay que, por ejemplo, en la agricultura, en la antigüedad no ponían a dos bueyes en la misma yunta, dos bueyes jóvenes en la misma yunta, ¿sabe por qué no ponían los dos bueyes jóvenes en la misma yunta? Porque si tú pones dos bueyes jóvenes en la misma yunta, cada uno se quiere ir por su lado, cada uno, ah, yo voy para allá, yo voy para acá, y los dos quieren irse a diferentes lados y rompen la yunta y no avanzan en el trabajo. Pero cuando pones tú un buey joven y un buey viejo, entonces hacen las cosas bien. ¿Por qué? Porque el buey joven tiene el entusiasmo de hacer las cosas, no, ah, yo quiero hacer esto y el otro, ah, y yo voy a correr para allá y quiero ir de aquel lado, pero el buey viejo sabe dónde pone la pata, ¿verdad? Y sabe cuál va a dar el siguiente paso. Aquel tiene el entusiasmo, pero este tiene la experiencia. Amén. Y usted con sus hijos, o sé como líder y la gente que le sigue, tiene que ser igual. Porque usted sabe a dónde va, sabe cómo puede llegar ahí, pero sus hijos no saben muchas veces. Muchos, muchos padres no quieren involucrar a sus hijos en lo que hacen, y ese es el peor error del mundo. Al menos que sea muy malo lo que está haciendo, mejor no lo involucre, ¿verdad? Si está vendiendo drogas o algo, no lo involucre. Pero si usted está vendiendo pollos, está haciendo mecánico, yo qué sé. Algo que me decía mi papá, que él tenía unos amigos, que su papá era mecánico, ellos, ellos, y ellos pues eran los niños fresas de la casa, ¿verdad? Ellos no hacían nada, ellos, aparte, este, ellos, ellos pues iban a un colegio porque su papá se los pagaba, y nunca aprendieron mecánica. Y el día en que murió el papá, pues ellos ya no sabían de qué vivir, ¿verdad? Solamente estudiaron, pero nadie les daba trabajo. No sabían de qué vivir, no sabían qué hacer. Y este, y ya, o sea, no sabían qué hacer, y pues obviamente no tenían dinero, y es lo mismo que pasa con muchos jóvenes. Muchos jóvenes no siguen los pasos de sus papás. Hay muchos que se sorprenden, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, a los hijos de pastores nos dicen mucho eso, dicen, es que el ministerio no se hereda. Ah, es que el hijo del pastor, no, es eso por su papá. Ah, te tiran esos cuentos, Jordan sabe bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Te tiran esos rollos, te dicen, ah, eso fue por ti, ah, esto fue por tu papá, y todo eso, no, no es porque estamos haciendo lo mismo que él quiere hacer. O sea, queremos seguir los pasos que él está siguiendo porque él está siguiendo a Jesús. Y en el caso ahí de, por ejemplo, de los políticos, ¿por qué los políticos no dicen nada? Ah, es que el papá o el abuelo fueron gobernadores o presidentes de la república, y se llamaba Don Gustavo Benjamino. Ah, y Don Gustavo Benjamino tuvo un hijo, y luego tuvo un nieto, y el nieto se lanzó para gobernador. ¿Por quién ganó? Ah, por el abuelo. Pero ¿saben por qué? Porque están siguiendo los mismos pasos. Porque es un buey viejo con un buey joven. Amén. Así que si usted tiene un negocio, la Biblia dice, encomienda al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no está hablando solamente de la Biblia, solamente del Evangelio, está hablando de la vida. Si usted quiere que su hijo tenga éxito, porque usted es exitoso, entonces vuelva a lo exitoso usted, enséñele cómo hacerlo. No digo que haga todo por él, sino que usted le enseña a tener éxito. Hay muchas cosas en las que mi papá a mí no me ayuda. Y no lo hace por mala onda, no dice, hay que lo vea él, hay que se lo arregle. No, lo hace para que yo me dé cuenta de qué tan difícil es hacer las cosas. Porque a veces pensamos que todo es fácil, ¿verdad? Los hijos, ah, no, pues mi papá, el gas se llena solito, la luz llega por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe. Digo eso porque, pues, la Biblia dice que no usemos el nombre de Dios en mano, pero estos no son dioses. Así que, pues, eso pasa, ¿verdad? Creemos eso y pensamos que es así. Los chavos seguimos creciendo y seguimos pensando que es así. Y el problema es que muchos chicos no los educan y cuando están, no sé, de 18 o 20 años, ya embarazaron a su novia y luego ni saben de qué trabajar. Luego ni saben qué es pagar luz, luego ni saben qué es pagar nada. ¿Verdad? ¿Piensan que el gas se llena solito y todo pasa por obra y gracia de saber quién, ¿verdad? No, usted tiene que enseñarle a su hijo por qué son las cosas. Amén. Y al igual que uno como pastor, cuando uno les enseña algo a los jóvenes, es porque uno ya estuvo ahí. En mi caso, en la iglesia, tengo el rol de pastor de jóvenes y lo que hago yo, por ejemplo, es impulsar a la juventud a hacer algo. Porque yo ya vi algo. Hay muchos que dicen, ah, pero esa idea como que se ve media rara, como que se ve así. Es que no se trata de ideas. Se trata de que yo estoy más viejo en eso. Ya sé cómo se hace eso. Y por eso te estoy encaminando a ti para que entiendas que Dios tiene un camino más glorioso para ti. La Biblia dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Y bueno, ese es el segundo punto que nos habla acerca de cómo ver el corazón de Dios. Y pues también nos habla acerca, ¿saben por qué? Porque el Señor también se conmovió. Y dice ahí la Biblia de que Jesús se conmovió y lloró con ella. Pero no lloró porque se hubiera muerto Lázaro, porque sabía que él era la resurrección y la vida. Sino lloró porque la mujer lo conmovió. Usted tiene que ser una mujer de oración, una mujer que conmueva el corazón de Dios. Que si se va a arrodillar no es para hacer cosas malas o para arrodillarse ante ídolos, o arrodillarse ante personas que lo quieren tratar como esclava. No, usted se va a inclinar delante del rey y va a decir, Señor, ¿sabes qué? Necesito esto de ti. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Y es lo que ahí nos habla acerca de María que salió corriendo y conmovió el corazón de Jesús. Y Jesús entonces le dijo, ¿sabes qué? El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, ¿verdad? Y luego resucitó a su hermano. ¿Qué quiere decir? Que le dio la respuesta que ella esperaba. No en el momento que ella quería. Porque si se dan cuenta, la Biblia dice que desde antes ya le habían avisado a Jesús, ya le habían mandado un WhatsApp. Ya le habían dicho a Jesús, Señor, tu amigo Lázaro está a punto de morir, está enfermo. Y luego le avisaron que se había muerto. María pensó, ya se murió, pues ahí va a resucitar cuando Cristo venga. No, y no sabía que Jesús era la resurrección y la vida, ¿verdad? Pero uno debe saber de que a veces Dios no contesta al momento pero nos va a contestar lo que queremos después. Pero tenemos que saber cómo ver el corazón de Jesús. El corazón de Dios. Quizás en el momento no pase nada. Y aquella situación que usted pensó que ya se perdió, aquel hijo que pensó que ya se perdió, aquella situación, aquella familia, aquel matrimonio que usted ya cree que se perdió, Dios lo resucita. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque la Biblia dice, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Así que puede hacer lo que Él se le pegue su regalada gana con nosotros. Él puede hacer que de la nada se produzca un planeta, se produzcan flores. Él lo pudo hacer de la nada, también lo puede hacer de la nada en nosotros. Y nosotros debemos de quitar todo lo que nos afecta del pasado para que podamos conmover el corazón de Dios. Porque muchos están pensando, ay Señor, sí, pero es que, yo sé que puedo hacer grandes cosas en mi vida, pero es que mi papá no me llevó a los caballitos cuando era niña. Y pues eso me afectó en mi vida. Es que mi papá o mi familia no hizo esto por mí. Es que el pastor no me tomó en cuenta para ser pastor de jóvenes. Ah, es que mi esposa no se me dejó por otro. Hay que dejar eso aparte. Como decía hace rato, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y para conmover el corazón de Dios, debes dejar aparte tu pasado. Si algo no funcionó, algo estuvo mal, está bien, pero ya pasó. Y no guardar ese rencor en el corazón. Hay mucha gente que yo conozco, sobre todo jóvenes. Jóvenes, o sea, veo adultos que están alegres, que han decidido dejar su pasado atrás. Que dicen, ah, bueno, yo era un borracho, pero Dios me restauró y ahora tengo una familia feliz. Antes eran infelices, pero ahora ya son felices. Ah, bueno, tengo un matrimonio bien. Y antes nos peleábamos mucho, nos rompíamos la greña cada rato, pero ahorita ya Dios nos restauró. Qué padre todo eso, ¿verdad? Pero ves jóvenes de repente, o hablo jóvenes y señoritas, amargados porque lo dejó alguien hace dos meses. Y se amargan durante años. Chale, ahí viene la Lucrecia. Esa me dejó el año pasado. Sí, vieras. Se fue con el Julián. Sí, me afectó acá, me llegó. Ya pasó, hombre, ya déjalo. Sobre todo los chavos que no están casados. Ya dejen eso aparte. Por lo menos los casados estuvieron casados, tuvieron algo que ver ahí, ¿verdad? No, que los chavos están sufriendo por cosas que ya pasaron. No, es que el pastor a mí me lastimó hace como tres años. Me dijo, no sé, ¿por qué estás machecando chicle dentro del culto? Y eso me llegó. Me afectó. Ah, es que él corrió a mi líder favorito y pues, ay, ya, ya lo odio, ya, ay, no puedo creer que Dios pueda levantar a otro hombre que sea mejor que el que yo tenía. No confíes en el hombre porque ni yo soy ese hombre. La Biblia dice que, la Biblia dice que el único perfecto es Dios, el único bueno es Dios. Uno no es bueno ni es perfecto. Y como digo, veo más esos problemas en los jóvenes. Más que en los adultos. Los adultos, yo creo que porque han tenido la experiencia, como yo dije, que muchas veces ya han vivido una experiencia en su vida, ya les queda de experiencia, ¿verdad? Para darle un consejo a los jóvenes. Pero los jóvenes pasan algo y no lo quieren olvidar. Y para que tú conmuevas el corazón de Dios, debes de olvidar tu pasado. José tuvo que perdonar a sus hermanos para que Dios pudiera salvar a su familia. Y pudieran irse a vivir a la tierra de Gosén y seguir vivos. Y no sé salir después de 430 años. Pero tenía un propósito. Pero él tenía que dejar eso aparte. Benjamín tuvo esa cualidad de poder conmover el corazón de José. No sé si usted tenga esa misma cualidad de poder llegar al corazón de Dios. Porque si nosotros queremos llegar al corazón de Dios, dice la Biblia, si tú quieres venir a la casa de Dios, quieres adorar a Dios, pero estás enojado con tu hermano, ve, pídele perdón a tu hermano y luego adora a Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Olvida tu pasado, hombre. Ya, te enojaste con él, está bien, pero no dejas que el sol se ponga sobre tu enojo. Ya, vente aquí a la iglesia y adórame. Es lo que Dios nos está diciendo ahí. Así que usted y yo tenemos que hacer eso todos los días. Tenemos que conmover el corazón de Dios. Quizás se peleó con su mujer en la mañana, pero no permita que en la noche se duerman separados, ¿verdad? Yo no sé cómo es eso, ¿verdad? Me imagino que así es. Que se separan o se duermen aparte, yo qué sé. No permita que eso pase en su matrimonio. Ni permita que lo que pase con sus hijos. Por ejemplo, hay hijos que igual son algo rencorosos con sus papás, ¿verdad? Sus papás, ah, es que no me diste esto, no me diste lo otro, y por eso no te quiero o quiero más a mi mamá, porque mi mamá es más buena onda. Por lo regular, las mamás son un poco más alcahuetas que los papás. Los papás a veces son más rígidos, más a cara, no más. Más de que no quiero que estés trayendo a tu novio aquí. La mamá, ay, hijito, ya veniste. Ten comida, aquí está. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa allá en Tuxla, en Júpiter, por allá. Eso no pasa por acá. Aquí todo bien, aquí hay papás que tienen el mando en su casa. ¿Verdad? Amén, dice la mujer, nada más. Amén, aquí, aquí tiene el mando en la mano. Hay que, nosotros tenemos que entender esa parte, que tenemos que dejar las cosas malas aparte y entender lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que como mover su corazón. Hace unos días me sentí un poco agobiado por muchas cosas que vienen a mi vida, ¿no? De repente aquí hay gente hablando mal, de repente hay gente que no te quiere hacer caso, gente que está haciendo mal las cosas y como que te apresionan, te tienen bloqueado y tal vez no puedes expresar esto acá afuera y ponerte a llorar, pero cuando estás delante de Dios, entonces Dios te transforma. Porque cuando estás ahí, nada más estás Dios y tú. Y eso me pasó hace unos días y no sé, estaba tan triste, tan, no sé, la tensión. Aunque no quieran admitir a los hombres, así es. Lo malo es de que no te llama la tensión para glorificar a Dios. No dices, ay Señor, gracias por mi hermana. Te bendigo, Padre. Te amo. Gracias porque hiciste así a las mujeres. No decimos eso. Provoca lascivia y provoca, este, no sé, pecado. Y ese es el propósito fundamental de la pornografía. En la Biblia no menciona la pornografía, pero también nos habla acerca de la lascivia y eso es la finalidad de la pornografía, que por medio de los ojos te entre el deseo carnal. Y lo malo es que otras iglesias, como digo, entran ya a eso. Ya en sus iglesias ser ecuménico es bueno. ¿Qué es ser ecuménico? Ah, si viene el, no sé, el sacerdote de la iglesia católica, ah, que pase a predicar. Y nos ponemos a orar al final. Él a María y nosotros a Jesús. Nos da risa, pero es realmente lo que está pasando con muchas iglesias. Y de repente ya pasa aquí un tipo con el pelo súper largo y los aretotes y aquí tatuado, la mitad como Mike Tyson. Y se pone a cantar acá. Ahí está. Cantando como los keys o los... Todas esas bandas locas que están allá en el mundo. Y dicen, ah, ¿no? No, yo fui impactado, me llegó la palabra de ese vato. Ah, sí. No, no debemos de irnos ni para allá ni para acá. Tenemos que irnos a donde Dios nos diga. Y Dios es un punto intermedio. Él tampoco dice ahí la Biblia que tu libertad no sea oportunidad para el libertinaje. Pero tampoco nos dice, enciérrate, ya no hagas nada. No, estamos en medio. Y estamos aquí confiando en el Señor. Y sabemos qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer. Porque otros dicen, ay, ¿por qué no es así? O a veces juzgamos, por ejemplo, a la gente que viene de pantalón o algo así. Los pantalones no son malos. Lo malo es para qué lo usan. Hay gente que obviamente, mujeres sobre todo, los hombres pues no nos pasa nada, ¿verdad? No tenemos nada, pues nos ponemos y pues ya. Pero hay mujeres que sí, hay mujeres que tienen, no sé, una figura que Dios les dio muy bien, ¿no? Y pues llegan a la iglesia y se la aprietan bastante, ¿no? Y ahí vienen, ah. Y ocurre lo mismo que les dije hace rato. Si tienen eso en su corazón y vienen con eso a la iglesia, vienen provocando eso. Más si son solteras, ¿verdad? Las casadas, hay unas casadas que son así, pero no hay de esas aquí. Pero hay mujeres que sí son así. Chicas que buscan la lascivia, buscan que las personas lo queden viendo, que vean. Ah, esa es la más bonita de la iglesia. O sea, mira, ira, irala, irala nada más. Una vuelta. Y esperan que te vean así, ¿verdad? Y juzgan de esa manera, pero cuando venimos a la iglesia debemos de venir con los mejores, como dicen los, como decía un comediante mexicano, decía, con los mejores trapos que tengamos, ¿verdad? O sea, si tú vienes a adorar a Dios, ven como si vinieras a adorar a Dios realmente. Porque estás delante de Dios, no delante de los hombres. Sí, delante de los hombres, pero estamos adorando a Dios. Cuando tú vas a la presidencia, vas a algún lugar donde vas a estar con un presidente, algo así, te pones tus mejores garras. Y así uno también tiene que ir cuando va uno a la iglesia, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y saber cómo vestirnos para no provocar en otras personas el pecado. Amén. Y pues bueno, eso es parte de lo que tenemos que entender, de que hay que romper esos paradigmas. Lo que la gente piensa, lo que la gente cree que es correcto, a veces no lo es. La Biblia dice, para muchos el camino les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es tiempo que la iglesia de proporciones mayores entienda eso, entienda de que Dios nos mandó a hacer una transformación en nuestra ciudad. Pero lo vamos a hacer de la mejor manera que podamos. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. Ya voy, casi termino. El punto número cuatro es que rompe la tradición. Dice, por tradición todos se sentaron del mayor al menor. Miren, cuando aquí la Biblia nos habla acerca de que ellos se sentaron a la mesa, los hermanos de José, y todos se sentaron del mayor al menor. Sentó Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Ardán, Cana, Ser, Neftalí. José no estaba, pues Benjamín. Se sentaron del mayor al menor. Y dice la Biblia de que ahí José le encanta romper, le gusta mucho romper los paradigmas y también las tradiciones. ¿Por qué? Porque cuando estaban ahí sus hermanos, dice la Biblia de que se sentaron todos, pero dice que él llegó. Ahí dice que en el versículo antes de que terminen, nos habla, en 34 me parece que es, nos habla acerca de que ellos quedaron viéndose los unos a los otros, todos atónitos. Dice ahí, ¿verdad? Porque dice la Biblia de que José tomó de su comida, obviamente era comida de rey, una comida muy rica, muy buena, y le dio a su hermano menor, a Benjamín, le dio cinco veces más que el hermano mayor. Y para los judíos eso era, era malo porque, o sea, por eso estaban atónitos sus hermanos, estaban así como que este, este, ¿qué le pasa? Que no conoce nuestra cultura, no sabe que para nosotros el mayor tiene que servir doble porción y le da este cuate cinco veces más. ¿Saben por qué? Porque en nuestros tiempos el Señor está dándole a nuestra iglesia, a la iglesia le está dando cinco veces más de lo que otros tenían en otros tiempos. Obviamente hay otros sentados a la mesa, cuando llegamos al cielo van a haber otros sentados a la mesa, pero estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo en el cual yo siento que estamos como así de que nos persigan por muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchos ya inician a hablar del homosexualismo normal, inician a hablar del ecumenismo normal, y cuando ellos lo vuelvan normal, según para ellos, entonces nosotros seremos anormales y nos empezarán a perseguir. Pero estamos en un momento de gracia, y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Otros, por ejemplo, los hermanos que están ahí en los países islámicos, ellos no tienen un tiempo de gracia, porque ellos sí los matan, sí los sacaban. Hace unos días, o ayer me mandaron unas imágenes de un niño donde tiene tres rifles aquí en la cara, tres ametralladoras apuntándole en la cara. Y él es cristiano y es de Medio Oriente, pero están a punto de matarlo. Y a mí sí me llamó mucho la atención porque dije, ellos pues no están en ese tiempo de gracia, y puede ser de que en un tiempo nosotros estemos acá, pero si Dios permitiera eso, va a ser algo terrible. Porque usted sabe cómo es el gobierno, sabe cómo son las cosas en nuestro país, y pueden hacer muchas cosas y tapar la boca ya. Si no, pregúntele a los 43, ¿dónde están? ¿Verdad? Si no, ¿dónde están? Saber. Igual nos pueden matar, nosotros pueden decir algo, y ya, saber qué pasó con los cristianos. Pero Dios no va a permitir eso, y vamos a ser llevados al cielo con Él, antes de que eso pase. Y aquí nos habla que José rompió la tradición. José le dio a su hermano menor cinco veces más que su hermano mayor. No le dio el doble ni el triple, le dio cinco veces más. Dios, en ese tiempo, Dios nos está dando gracia, y eso, eso de, de las porciones, es gracia nada más. Nos habla de que en este tiempo Dios nos está dando cinco veces más gracia, y también nos habla acerca de los cinco ministerios de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo saben cuáles son los ministerios? A mí qué bueno que lo sepa. No soy predicador, ¿verdad? Yo digo, ¿qué digo en lo que no? Pero bueno, el punto es de que son también los cinco ministerios, y son cinco veces más la gracia. El lema de este año, ¿cuál es? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Y ahí quiere decir que no vamos a agarrar un poquito de gracia, no vamos a decir, ¡Ay Dios, nada más quiero un poquito de ti! No, somos como niños chiquitos, cuando dan helado, ¿verdad? Ellos no quieren una cucharada, quieren todo el helado. Ellos no se andan con cuentos. Mi hermana sí es, la chiquita, ¿verdad? Cuando ella quiere algo, ¡ah! Le damos una probada de nuestra sabrita, ya se quiere toda la sabrita completa. Y debemos de tener esa fe de un niño, de que todo es de nosotros. La gracia de Dios es para nosotros, es para sus hijos. ¡Aplausos! Y bueno, yo creo que en este tiempo Dios está levantando una generación de benjamines. Gente que tiene cinco veces más unción, cinco veces más gracia que en tiempos anteriores. Y no solo para los jóvenes, porque también hay calexicos que están pidiendo su herencia. ¿Amén? Ahí, tú nos estamos dando a entender que en este tiempo, en ese tiempo, está levantando una generación mucho más fuerte, que no tiene paradigmas, que no tiene tradiciones en su mente. Porque esta iglesia ha luchado en contra de eso, no ha querido los paradigmas, ni la religiosidad que había antes en la iglesia. Estamos empezando a hacer cosas nuevas. Y yo siento que Dios está levantando una nueva generación de benjamines. Que no solamente quieren un poco, quieren todo. Que no tienen paradigmas, que no hay nada que los limite. Porque Dios está con ellos. Y quiero terminar ya con esto. Cuando Benjamín nació, su mamá le quería poner otro nombre. Que significa algo malo. Pero su papá dijo, le voy a poner Benjamín, porque... Jacob sabía que era tener un nombre malo. Jacob significa usurpador, significa ratero. Pero él sabía lo que era tener un nombre malo, y no quería que su hijo tuviera un nombre malo. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no le voy a poner así a mi hijo, yo le voy a poner Benjamín. ¿Sabe qué quiere decir Benjamín? A ver, pregúntame, ¿qué cosa quiere decir Benjamín? Quiere decir, el hijo que tomo de mi mano derecha.